El México tiene la tasa de mayor consumo por personas de bebidas separadas y de acuerdo con AMICEF, nuestro país ocupa el primer lugar en universitarios para sí y el segundo en universidad de Adán, solo precedido por los Estados Unidos. En respuesta a este grave problema de salud, se aprobó hace año y medio la reforma por la que se instituyó que se debía garantizar la existencia de bebideros suficientes y con suministro continuo de agua potable en cada inmueble de uso escolar. A pesar de que la meta para finales del sextenio era instalar en 40.000 escuelas, la Secretaría de Educación solo lo ha realizado en 6.8% de los plantarines. Aunque la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes es un éxito en la recaudación de impuestos sobre refrescos y comida chantal, penosamente se ha fracasado en prevenir estas enfermedades. La verdad es que aún con la existencia de estos recursos y de haber creado el proyecto, no se ha cumplido ni de manera stomera como objetivo de dicha estrategia. La Secretaría de Hacienda se ha negado a ejecutar los recursos provenientes del impuesto a las bebidas azucaradas para su instalación en las escuelas públicas. Si dichos recursos no se han ejercido en su destino original, ¿a dónde se han ido? ¿Por qué razones no se han designado a las escuelas? Pareciera que poco le importa al Ejecutivo la salud de los niños y las niñas del país y da la impresión que este impuesto que tanto dinero ha generado fue una estrategia más para aprovechar y engañar a la comunidad. La verdad es que estos recursos se debieran designar a los asistentes del país, a los alumnos de las escuelas públicas, a los más afectados por la enfermedad, de la obesidad y por la carencia de los recursos económicos. En el PAN, si estamos preocupados por la salud de las niñas y los niños de México, nos preocupan las enfermedades a las que están expuestos por el alto índice de obesidad que poseen. Por ello es que exteriorizamos nuestro interés a través de la presente reserva que tiene como objetivo lograr un vigésimo transitorio en el que se establezca la obligación del Ejecutivo a designar parte de los recursos recaudados por el IEPS aplicable a las bebidas azucaradas para garantizar la existencia de bebederos suficientes o suministro con un mínimo de agua potable en cada inmueble de uso escolar, como lo marca el artículo 7 y 11 de la Ley General de Infraestructura Favizica de Atarquía. En razón de esto, les invito compañeros invitados a orientar recursos del impuesto a bebidas azucaradas a su destino de origen cuando fue creada. Cuidemos la salud de mis niños, seamos responsables con nuestra obligación como representantes del pueblo de México. Por su atención, muchas gracias. 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 Gracias.